Pasa algo Yo me pongo la camiseta del ídolo Yo visto como mi ídolo favorito Yo estoy siempre a la moda Yo visto en Zeppelin Yo también vivo en Zeppelin Porque para el Día del Padre el mejor regalo está en Zeppelin Tu nota fresca, búscala ya Oh yeah Ajá, aquí estamos Estamos con una ex figura del fútbol nacional Nuestro amigo Ramón Ormaza Bueno Mario, muchas gracias por su excelente programa Y sobre todo estamos a las horas para cualquier pregunta Ramón Ormaza, usted fue un buen jugador ¿En qué equipo nomás jugó? Bueno, como decían entonces la gente El caso de muchos amigos como el Rey de la Cantera Con Ormaza, nadie pasa Lo mío que usted con este programa que tiene también ¿En qué equipo jugó estos hicieron? El gol en el Brasil de Ambato, Macará, River Plate, Manta y Liga de Porto Viejo ¿En la Liga de Porto Viejo? ¿En el ídolo de Manaví? Cuando Liga se hizo ídolo en ese entonces Porque nadie había tomado la idea y la iniciativa Que este equipo que se fundó Y consiguió la clasificación en 1969 Tuviera tanto éxito y se convirtiera en el equipo ídolo de Manaví ¿Con quién nomás jugó usted? ¿Cuáles fueron sus compañeros? ¿Los más destacados? Destacados como el caso mismo de Joselito Garcés Cleber Ordóñez, Valencia El mismo Cacachorre León en este caso El caso de Ponce de León El caso de Peláez El padre Basurco De Alfonso Obregón De Carlos Infantino De Juan José Pérez No, ese no Me refiero a Juan José Bagnera Y también del peruano Delgado Que era un número 10 estupendo Acá en Liga de Puerto Rico Todo eso significa mucho Por eso era la salperieta Por eso le llaman la capira Y camina de olla Como decía el rey de la cantera Aunque Liga no se formó como la capira Sino Liga Deportiva Universitario Deportivo Un saludo para todos sus admiradores Bueno, a toda la gente que siempre nos cree Que en todas las partes que hemos estado Siempre se ha encontrado un estadio Con todo el aporte de esto Ha significado mucho Así que nuestro saludo El respeto a la afición deportiva Y que Liga puede conseguir La clasificación en este año No, Ramón Usted también ha sido Un hombre de televisión y de radio ¿Qué canal le más ha trabajado usted? He trabajado en Manavisión He trabajado en Manavisión He estado todavía en Canal 30 Televisión Manaví He trabajado en varias emisoras acá Como El Valle Costa Azul Zení Canal Manaví En este caso casi en toda la radio Conviene a tratar de que La gente conozca lo que se hace en Manaví ¿Usted es casado? Claro Mándale un saludo a su esposa ¿Cómo se llama? Gloria Ceballos ¿Cómo mandale un saludo a su esposa? Un saludo especial a mi esposa Y muchas gracias Así que por toda Un besito para usted, mi amor Esa facilidad Un besito para usted, mi amor Con esa facilidad Dígale a la señora Un besito para usted, mi amor Ella ya sabe Dígaselo ahí Sabes que soy un hombre Vinculado a todo lo que es cariño Amor Y en el deporte Así que mi saludo y respeto Para mi señora ¿No? Ya está escuchando ¿Qué no le puede decir Un besito para usted, mi amor? Ya le dice Un cariño y respeto para ella Bueno En portugués Siempre pasa Se hacen difícil Don Ramón Don Ramón Chévere Sí